Hoy sí se está cumpliendo prácticamente a un 90% el toque de queda, un 90% el toque de queda. Hemos visto pocos vehículos, pocas personas en la calle circulando. Hemos observado también que los elementos de las Fuerzas Armadas, al observar que una persona no anda el documento, no anda con una emergencia, le dicen regrésese, regrésese para su casa. Eso lo hemos observado acá y es en el marco del cumplimiento de este toque de queda que están haciendo por parte de las autoridades. En este momento le están solicitando los documentos a un ciudadano que anda en un vehículo que al parecer era taxi, pero le ha puesto un papel blanco en los números para no circular como taxi. Andan tres personas en un vehículo, al parecer ellos vienen de un centro hospitalario. Es lo que está verificando en este momento el elemento de las Fuerzas Armadas para permitirle que continúe con su camino. En este momento le están cerrando un carnet de registro de algunos medicamentos que le han recetado, pero vamos a ver cuál es la determinación del elemento de las Fuerzas Armadas. No pueden caminar más de tres en un vehículo, ¿entiendes? Traten de cumplir esas normas. El comunicado lo dice bien clarito que sólo pueden caminar nada más dos en un vehículo. Vamos, avancen. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son los parámetros para hacer cumplir este toque de queda? ¿Cuáles son los parámetros para hacer cumplir el toque de queda? Buenas. Realmente estamos haciendo cumplimiento a los comunicados de prensa que han emitido el gobierno a través de Sinajer y los parámetros están claros, ¿verdad? El día de hoy sólo pueden circular personas que laboran en empresas autorizadas como COPECO, la Cruz Roja, las instituciones de defensa y seguridad, por ejemplo, y algunos miembros que trabajan en empresas que se dedican a abastecimiento de víveres. Esas son las personas que estamos dejando pasar por nuestros retenes. Cuando encuentran a tres personas dentro de un vehículo, un turismo, una paila, ¿qué acciones toman ustedes? Inicialmente pues hacemos conciencia y lo regresamos para que se regresen a sus casas. ¿Ya han regresado varias personas en este sector de la Polo Paz? Así es, hemos regresado bastantes personas en motocicleta, en vehículos, y se han decomisado algunos taxis también que han estado elaborando. ¿Han decomisado? ¿Hacia dónde los...? El día de hoy se decomisó un taxi y la Policía de Tránsito se hizo presente para llevarlo a la instancia correspondiente. ¿Cuál es la excusa común que pone el ciudadano que anda en la calle? Bueno, ellos siempre buscan excusas como de que van a traer a algún familiar que esté enfermo. Generalmente eso es lo que más dicen ellos. ¿Ustedes como elementos de la Fuerza Armada están tomando las medidas de seguridad? ¿Cuáles son las recomendaciones que les han instruido los médicos del hospital militar? Bueno, si usted fija, los soldados que tienen contacto directo con la población, pues andan con sus guantes y su mascarilla de protección. Esas son las instrucciones. Y una pregunta, ¿ustedes están retornando todos juntos, todos se encuentran en horas de la noche? Los que están allá por el sector de la Kennedy, la salida del sur, aquí el Carrizal, todos se encuentran en la noche. En todos los puntos de control asignados se cumple la misma función. A las personas que no andan circulando y no están autorizadas para hacerlo, se están regresando. Gracias.